...contra el cuerpo, se duplica el dolor, ¡miren esto! ¡Oh! ¡Comen los cubos! Sobre el brazo que está vendado de Nostar. Llegaron a vendar el brazo por la herida que tiene para que no corriera más la sangre. Y ahora ya está fiel ese palo de Kendo que va directamente sobre Aramis. Armados hasta los dientes los rudos, algo tendrán que hacer los técnicos. Porque esto está enfilando a una victoria masiva de los rudos. Van a enviarlo sobre las hogas, se escapa Aramis hacia afuera del encubado. Y ahora llamándole y para allá va Parca Negra en esta persecución. De regreso Aramis en el exadrilátero, pero ya se ha podido Héroe Nostar y... ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! Y para allá van las tijeras. Parece que los técnicos están de regreso. ¡Wow! A las piernas, a la espalda. Ahora sí que pagues todo lo que...